Estoy aquí en el circuito del Jarama, hoy tengo por delante una prueba súper especial, este Toyota Supra que voy a tener durante todo el día para probar tanto en carretera abierta como en circuito, así que no me enrollo más, manos a la obra. Muchos he hablado sobre el diseño del Supra, a mí personalmente me encanta, pero hay un par de detalles muy especiales. Por un lado, los faros, en los que las luces diurnas de LED cobran especial protagonismo porque se prolongan mucho hacia adentro. Y luego hay otra cosa, la matrícula, que lo afea todo bastante, ¿no creéis? Al menos los americanos no tienen este problema, pero vamos al grano, vamos a ver lo que se esconde bajo el capó. No es un secreto que el motor es de BMW, una buena jugada con el logo de Toyota en el exterior y el BMW dentro. Es un 3 litros de 6 cilindros en línea que BMW denomina B58 con 340 caballos y 500 Nm de par. Y estoy realmente impaciente por ver cómo se comporta en el circuito. Nos metemos en pista, es hora de dar rienda suelta a nuestros instintos de pilotillo. Empiezo en el modo normal. Toyota tiene solo dos modos de conducción, normal y sport, y me parece bastante bien porque así es más sencillo. Bueno, ¿qué es lo primero que empiezo ya a sentir en estas primeras curvas? Pues que este Supra es un coche muy directo, que gira la dirección y enseguida tiene su respuesta, su correlación en el asfalto. Y eso, evidentemente, pues me gusta bastante. Después es un coche que en cuanto a comportamiento de motor, pues cuando estás en las 3.000, 2.500 vueltas, 3.000 vueltas, ya empiezas a notar todo su poder, los 340 caballos. Y empuja bastante, empuja bien. Después, en cuanto a comportamiento, no hay ningún tipo de pega. Tenemos un reparto de pesos del 50-50 en ambos ejes. Y eso, evidentemente, siempre es una garantía de que va a haber mucho aplomo, mucha estabilidad en el paso por curva. Y eso, evidentemente, en una pista como esta, tan técnica, pues es de gran ayuda. ¿Y por qué digo esto? Pues porque puedes atacar las curvas frenando de una forma, bueno, un poquito agresiva. Y el coche, pues, te va a seguir, ¿no? Va a seguir las órdenes que tú marques con la dirección. Y vas a tener un paso por curva bastante elevado. Y eso, en el modo confort. Voy a pasar al modo sport y ya se escucha el cambio de sonido. La dirección la noto un poquito más pesada, los músculos se han tensado y el chasis, pues va un poquito más firme. Lo cual, evidentemente, todavía me da más margen, más garantía, más confianza para atacar las curvas. El coche se deja poner en la trayectoria ideal con suma facilidad y sale de las curvas con muchísimo ímpetu. Tras un par de vueltas, ya puedo decir que es un deportivo realmente divertido para llevar en circuito. Nunca se ve sobrepasado y permite moverse muy rápido, transmitiendo mucho disfrute al volante. Los frenos. Bueno, pues, el equipo de frenos aguanta bien, aunque quizás sea el aspecto que menos me ha gustado, siendo un equipo bastante potente. Menos me ha gustado porque, bueno, pues, enseguida cuando haces un trato muy intensivo, como en un circuito, pues notas que llega un poco ese pedal un poco más blando. Pero realmente, después frena. El coche frena. O sea, es eficaz cuando lo estás usando al límite. Bueno, ¿qué decir de la caja automática firmada por ZF de 8 velocidades con levas en el volante? Su comportamiento es más que convincente. A ver, no es la más rápida del mundo, pero realmente es obediente y, bueno, sigue muy bien ese instinto deportivo que uno busca en un coche así. Pero lo que más me gusta es el motor, con su empuje soberbio y sonido majestuoso y deportivo. De todas formas, se nos acaba la acción en pista, toca refrigerar y salir del circuito para probar el Supra en su medio más natural, la carretera. Y, bueno, pues, tenemos que abandonar ya el circuito. Han sido unas vueltas realmente divertidas. Y mi conclusión, después de estos giros, es que Toyota ha hecho un coche realmente deportivo. Usable en un circuito técnico como este, en el que hace falta un buen chasis equilibrado, unas buenas manos al volante rápidas. Pero que al final, lo que buscas y lo que buscan es que te diviertas con el coche y eso lo ha logrado perfectamente. Así que, señores, pulgar hacia arriba, el Toyota Supra, el nuevo Toyota Supra, pues, se ha comportado como yo esperaba, en circuito. Veremos ahora qué tal lo hace en carretera abierta. Salimos, pero no dejamos las curvas. Ahora se trata de comprobar cuánto confort es capaz de ofrecer este Supra en el uso normal, en el uso diario, ya fuera de un circuito. Por eso, voy conduciendo con el modo automático del cambio, con el chasis en modo confort normal, el más relajado. Y, bueno, la verdad es que se siente el coche bastante bien. Y eso que vamos sobre llantas grandes de 19 pulgadas, ruedas grandes, que evidentemente proporcionan un mejor guiado, pero también son algo más incómodas. Pero realmente se siente el coche bastante bien, bastante cómodo, y eso es de agradecer. La dirección es un poquito menos asistida, ya va menos firme, menos tensa, pesa menos, y eso, evidentemente, se nota en una carretera de curvas. No proporciona tanta información como cuando estábamos en circuito con el modo sport conectado. Pero para el día a día es ideal, para moverse, por ejemplo, en la ciudad o simplemente para maniobrar. En modo normal, el Supra es mucho más silencioso que en Sport, lógicamente, aunque el sonido de su maravilloso seis cilindros sigue presente. Y el cambio sube de marchas rápidamente para contener el consumo. Ahora, por ejemplo, voy a 60 y lleva la séptima insertada. El comportamiento es equilibrado y tiene un margen de confort suficiente incluso para realizar largos trayectos sin que suponga un problema para tu espalda. ¿Qué es lo que ayuda también al confort de este Supra? Pues, evidentemente, los asientos sobre los que estoy sentado son asientos con un mullido bastante bueno, bastante convincente, y eso que van bien perfilados. Mi espalda va sujeta en todo momento, pero no son nada incómodos. El habitáculo también tiene bastante amplitud. Fijaos, miro un 85 y todavía tengo espacio para la cabeza. Las piernas van bastante bien estiradas y la posición de conducción es muy buena. Hay detalles que están muy bien. Por ejemplo, las áreas a derecha e izquierda de las espirillas, que están muy bien mullidas para que en las zonas de curvas las piernas no choquen con superficies duras. Eso sí, si me lo quiero pasar mucho mejor en una carretera de curvas, simplemente tengo que activar de nuevo el modo Sport y ya tengo otra vez ese sonido que realmente me encanta. Tengo toda la diversión en una carretera de seis cilindros en línea y ya tengo toda la diversión en mis manos. ¡Qué sonido! ¡Qué bien estira! ¡Cómo me gusta este motor! La zaga de este Supra me parece absolutamente brutal. ¿Cuál es mi resumen después de estar todo el día con este deportivo? Pues que Toyota ha hecho un coche súper adictivo. Soy ya absolutamente un fan de este Toyota Supra. Tiene un motor de seis cilindros, muy potente, enérgico, tracción trasera y realmente es un coche que se comporta fantásticamente bien, tanto en circuito como en carretera abierta. ¿Cuál es su precio? Son 69.900 euros. Es caro, pero realmente lo vale. Y en cuanto a color, lo tengo muy claro. Me quedo con este amarillo.